Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, perdona si te hago sufrir, pero es que no están en mis manos, pero es que no están en mis manos, me he enamorado. Me enamoré, perdona si te hago sufrir, 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 perdona ¿Cómo decirle que te amo si me he enamorado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Yo le quiero y a ti te olvidado. No, no, pero a ti no. Ok, ok.